Tengo al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, al Dr. Aníbal Fernández. ¿Alguien algún día? Buen día, ¿cómo le va? A mí muy bien, ¿a usted? A mí también. Me alegro tanto. Bueno, le pido en primer lugar un comentario respecto a nada que ver con lo que usted se imagina, pero ahí voy, con el tema Vargas Llosa. ¿Qué pasó con la Presidenta ayer? No, ¿qué pasó con la Presidenta? Que no, está en la propia carta de González, yo eso era... La carta me pareció muy clara y me pareció... Que era importante hacerla conocer y la subía a mi blog, la propia carta de González, lo que no inhibía que yo expresara mi propia visión. Yo no cometí en la estatura literaria de Vargas Llosa, de hecho lo he leído. Estoy ingresando desconocer su condición. Ya hablamos de lo que yo pienso de su persona, y se lo he dicho en varias oportunidades de su propio blog, nada más su condición de decir exponente de la derecha más reaccionaria. Es un talentoso escritor, pero su ideología es liberal. Lo ha llevado así para manifestarse abiertamente en contra de los gobiernos populares. Y en el caso del gobierno argentino, no ha perdido ninguna oportunidad. Claudín, hoy, que nos quiere tanto, ha publicado tres o cuatro de los tantos insultos que ha procedido respecto del gobierno de los argentinos, y de aquí también, sin ninguna necesidad. Entonces, tengo mi visión al respecto. Ahora, reivindico la condición de la libertad que la Argentina se ha ganado, y si es el que tiene que estar, no tiene que estar. No, no, no. La obligación está... Entiendo, ministro, que la presidenta le pidió a decir al director de la Universidad Nacional que, de algún modo, le ponga esta actitud de pedir... No dice la carta. No dice la carta. Lo dice la carta. Por eso yo le apoyé la carta. Es decir, reconozco cuál es la decisión de la presidenta. Ahora, yo abono y no sé quién para abonarlo, pero digo, me sumo, digamos, de alguna manera a las propias opresiones de la presidenta, pero no dejo de llevar a la práctica mi análisis personal, que también lo puse en mi blog, y que es este que digo, ¿no? Sigo creyendo que, por más que sea un talentoso escritor, sigue siendo un fiel exponente de la derecha más reaccionaria, enemigo de los gobiernos populares, y particularmente del argentino, a quien ha insultado millones de veces, gratuitamente, sin ninguna necesidad. Bueno, pero en todo caso, la presidenta dijo que hable, obviamente, como corresponde. Esa es la libertad que nosotros nos hemos ganado todos los argentinos y que revitimos como tanto.